Mi simple azul pañuelo cayó de tus sombras ayer Nos despedimos y prometimos nuestro amor proteger Nos despedimos y prometimos nuestro amor proteger Y ahora que voy, ya no estás donde yo hoy estoy Al pañuelo guardado por adentro, piensando a dónde voy Y entre tus cartas te escucho, todo es trozo en el dolor Y al pañuelo siempre lo veo entre tus letras de amor Y al pañuelo siempre lo veo entre tus letras de amor Y vuelo ver en mis sueños al amanecer Veo las estrellas, azules semellas, veo en un cuerpo y me lo caer Veo las estrellas, azules semellas, en un cuerpo y me lo caer Cuatro señuelos caerán, los corazones guardarán Las novias nuestras, sus voces, sus gestos, siempre me molestarán Las novias nuestras, sus voces, sus gestos, siempre me molestarán Por ellas, por ser, como ellas nos quieren a ver Dispara el guerrero por el pañuelo que andaba ayer su mujer Dispara el guerrero por el pañuelo que andaba ayer su mujer Y al pañuelo que andaba ayer su mujer Dispara el guerrero por el pañuelo que andaba ayer su mujer ¡Voy! Aaa!